Música Hey que pasa gente, bienvenidas, bienvenidos a otro sitio, estamos aquí con Assassin's Creed Valhalla En Jotunheim que tenemos que hacer beber a los... Buscan contendientes para enfrentarse a su carneo, una buena pelea los ayudará a vaciar sus copas Anda pues eso es lo que vamos a hacer Porque hay que hacerles que beban rápido para que el rey de ese lugar, el dios de ese lugar, les... ¡Adi! ¡Muéstranos tus fuerzas! ¡Derrota a nuestro campeón y beberemos en tu honor! Que salga el campeón, le puliré la mandíbula con mis puños ¡Aquí está! Hay que hacer que beban todos muy rápido para que se les acabe No voy a pelear contra una vieja ¡Ja! Si tienes miedo de enfrentarte a ella, no hay más que hablar Y saque más de su reserva y poder robárselo Si de verdad es vuestro campeón, me enfrentaré a... Porque es lo que quiere o está... Es que en realidad es Odin, como ya sabes, se ha visto la saga hasta aquí, es Odin Y lo que quiere realmente a jugar es vivir ¿Se hace verdad a nuestro campeón? ¿Hay algún valiente? No tengas miedo de ese saco de huesos Igual si te enfrentas a un bebé, la pelea estaría más reñida Es demasiado fuerte para ti Venga, bebé, bebé Bebé, 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 bebé Eres muy fuerte Te has enfrentado a la vejez y has vencido Nadie lo había conseguido Entonces cumplid vuestra promesa y bebed en mi honor ¡Alzad todos vuestros cuernos en honor de Avid! Queda la mitad del hidromil El caldero de Aegir se puede vaciar ¿Ha vencido al campeón? Nadie había ganado nunca al campeón ¡Bebamos en honor a Avid! Esclavos, humanos sin libertad encendrados para servir a otros Tal es el destino de los desvalidos Nadie entra en la cocina ¡Fuera! Las almas sombrías solo beben a sorbos Deleitadnos con una canción que levante los ánimos Nos complacería, pero me han robado el arpa Sin ella no podemos tocar ¿Quién podría robar el instrumento de un músico? Había unos niños jugando por aquí No me extrañaría que hubiesen hecho alguna travesura Recuperaré tu arma para que podáis tocar No estás bebiendo, Bunlo No me gusta la bebida Es como una garza que le roba aún a la memoria Hay quien dice que nos libra de preocupaciones Eso lo dicen los borrachos Veo que tu humor es tan agudo como tu inteligencia ¿Humor? Solo constataba un hecho Juguemos a una cosa Dime unos acertijos e intentaré adivinarlos Me gustan los acertijos ¿Cómo lo has sabido? A todas las grandes mentes les gustan Ponéis orden en el desorden Daís sentido al sinsentido No digas más Está bien Juguemos Empieza con uno fácil Si tuviese ahora lo que tuve ayer Averigua qué era Arruina a los hombres Entorpece el habla Y a la vez la inspira La cerveza Por supuesto Hasta un niño lo habría adivinado ¿Quieres que te diga otro? Pues la verdad es que no mucho No, no, no Cambiar de idea Los acertijos me aburren No es que me aburran Yo también soy la mente brillante Que me encanta el banquete Los invitados están bebiendo muy despacio Es que hay que resolver esta misión Que lo haga más rápido Hay que resolver esta misión Y no puedo yo estarme ahora Resolviendo acertijos Si me dejaras beber a mí Caería antes el caldero Vamos, anímate Ay, Gil, amigo de los Césir ¿No te da pena perder tu caldero? Nunca fue mío realmente Thor se lo ganó a Himir Para que festejase en mi salón Yo solo se lo estaba guardando Y después de ese asunto Con los hijos de Himir Me alegro de librarme de él No quiero conflictos bajo mi techo El final del conflicto Brindo por eso Y yo brindo por lo que sea Hay música más agradable Que la de los cuernos al brindar Debería participar en la competición de arco Si gano, brindarán por mi destreza La última vez Me emborraché tanto Que le clavé una flecha en la pierna A mi hermano Es lo segundo Saludos, Abby ¿Quieres probar tu destreza con el arco? Debes alcanzar tres blancos en poco tiempo Puedo acertar a las alas de una avispa ¿Y serías capaz de hacerlo bajo los efectos del hidromiel? Debes beber antes de cada lanzamiento Acepto tu reto con una condición Por cada trago que yo dé Tú darás dos ¡Ja! Acepto con agrado esa condición ¿Todo listo por tu parte? Muéstrame los blancos Pues bebe Y empecemos Esta me gusta, esta me gusta No es tan fácil después de beber de la copa de la alegría, ¿verdad? Cuando quieras, da un trago y vuelve a intentarlo ¡Vamos, anímate! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Has vuelto ¿Quieres tensar la cuerda del arco? Muéstrame los blancos Pues bebe Y empecemos ¡Vamos, anímate! ¿Qué es lo peor que puede pasar? La última vez me emborraché tanto Que le clavé una flecha en la pierna a mi hermano Pero... Si he bebido Ah, que está aquí la jarra Vale, perdón, perdón Joder No mames, güey ¿Quieres coger la jarrita? Espero que toleres la cerveza mejor de lo que sujetas el arco ¿Pero dónde están? ¿Dónde están los blancos? Ahí Ahí Vale, ya entiendo Vale, perdón ¿Qué puedo hacer para que beban más rápido? Pues esto que estoy haciendo Cierra los ojos y tendrás más suerte Buen lanzamiento Ahora bebe y lanza de nuevo Esto está chupado, hombre Chupado una borracha como yo Veo que te tambaleas un poco ¡Ten cuidado! Apunta bien ahora El último es el más difícil Espero que toleres la cerveza mejor de lo que sujetas el arco ¿Qué te ha parecido, chaval? ¿Qué te ha parecido? Te has quedado anonadado Tienes buena puntería, Abby La bebida te mejora el pulso A otros les nublan la visión ¿Otra ronda? Yo no Empiezo a tener tortijones y a ver triple Creo que debería dar un paseo a ver si se me pasa Ya casi lo conseguimos Eso vacío el caldero ¿Loki? Creo que te equivocas Me llamo Zog Perdónate He confundido con otro Demasiada bebida en poco tiempo La cura para eso es dormir ¿Ese de ahí es Loki? No se atrevería No se atrevería No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quiero tocarla! ¡Aparta esas manazas de mi arpa! ¡Me toca! ¡Me toca a mí! Esa arpa no es vuestra, ladronzuelos. Tenéis que devolvérmela. ¿Y qué harás? ¿Quitármela por las malas? Preferiría hacer algo un poco más complicado. Muy bien. Si quieres el arpa, zambúllete en ese hidromiel. Y salta desde tan arriba como puedas. Salpícalo todo. Mira y aprende. ¡Me toca! ¡Me toca a mí! ¿Tú también? ¿Romperás las cuerdas con esos dedos de morcilla? Seguro que no lo consigues. Vale, pues esto responde al capítulo anterior. Para esto era todo. Este tinglao de barriles y tal. Para esta misión. Salte rápido, que si no, la torrija va a ser de caballo. Hecho. Ahora devolvédme el arpa para que toquen los músicos. ¡Por las peludas pelotas de Ymir! ¡Debes de ser medio cuervo! ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¡Madre! ¿Por qué? ¿Dónde está el músico? El caldero está vacío. Tengo que decírselo a Sutunger. ¡Gran Sutunger! Tus invitados tienen sed, pero el caldero está vacío. ¿Vacío? Creía que eso no era posible. ¡Colo! Padre. ¡Abre la cámara! ¡Ordena a los esclavos que traigan más hidromiel para mis invitados! ¿Crees que deben seguir bebiendo, padre? Algunos ya están inconscientes. Haz lo que te digo. Deja que beban cuanto quieran. Como desees. Abriré la cámara. Que nadie diga que su tungar no es generoso con sus invitados. Nadie podrá decir eso. Dice, encuentra el hidromiel y acte con él. O sea, que ¿dónde coño está la cámara? ¿Dónde coño está la cámara? Que había durado tanto. Parece cosa de brujas. De brujería. 102 metros hacia arriba. A ver si nos aclaramos porque... Ahí está la cámara. Al fin está abierta la cámara. El hidromiel se encuentra dentro. Que de todas formas, digo yo una cosa. Que si os está gustando, podéis dejaros un segundillo para dejarme un like, comentarios, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir el vídeo. No, te digo yo una cosa, que si necesitas el hidromiel, ¿por qué no has cogido el del caldero? Porque tiene que ser este. Porque tiene que ser especial el del... El de su tungur este. ¿Para mí? Gracias, pero... ¿Por qué? El destino, Gunlord. No podemos huir de él. Nuestro destino es estar aquí, ahora. Tú y yo. ¿Tú y yo? No tiene sentido. No podemos más que entregarnos al destino que han tejido las Nornas. Nos han unido con sus hilos. ¿Tiene todo el sentido del mundo? Tus palabras. Tu obsequio. Tus ojos cuando me miras. Me cautivas, Abby. No alcanzo a comprenderte. Presta atención. Te mostraré cuanto necesitas saber. Y todo esto para robar el hidromiel. Es que este Odín era más triquiñuelo. Se parecía de Zeus. Que se pasaba el día embarazando a las mortales y ese tipo de cosas, macho. Se debía aburrir tanto. Eso sí que eran dioses auténticamente divertidos, tío. Se dedicaban a eso, a engañar a la gente, a embarazarlas, a robar el hidromiel, este tipo de cosas. A ver, leer. La creación antes de existir el cielo y la tierra solo había el Ginnugagap, Ginnugagap, Muspel. A un lado el Reino de Fuego, Neiflheim, 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 Neiflheim. Al otro, la tierra de los hielos eternos. Entre uno y otro solo había silencio y oscuridad. Pues muy bien. Aquí tienes esta nota aquí, ahora para que. A ver, esto es bien. Ah, esta es esta, ¿no? Un loto, ¿no? Que debe estar muy cansada porque hemos hecho el amor. Esto es el de nuevo. No, 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 no. Otra nota. Inventario. 100 jabalís, 300 barris de cerveza, 20 ciervos, hola, 3 osos, 40 bueyes, hola. Gastando que gerundio. ¿Qué? Bueno, esto, si os gustan mucho las sagas de los vikingos y la creación de los dioses y todo eso, lo paráis, lo ponéis en pausa y lo leéis tranquilamente vosotros. En cambio no me interesa. Ya, pero es que mucho saqueo, pero no veo el hidromiel. Y tan grande es esta cámara, macho. Ahí está. Uy, uy. Es para hacer un laberinto. Hidromiel, tal vez esta magia extraña salve a los Sésir de su ruina. Hidrokin prometió respuestas en la fuente de Mimir. Voy a la fuente de Mimir a un kilómetro. ¿No está eso, tío? Ahí. Bueno, pues ya aprovecharemos y pillamos a estos dos. Aunque casi que voy a hacerme un viaje rápido. Aquí hago pim, pam, pum. ¿No? ¿No os parece? Pues ahora vamos. Vamos a pillar un par de habilidades. Y luego nos ponemos salido. Ahora sí. Ya tenemos tres espacios de Adrena, 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 Lili, Ana. A ver. ¿Qué radio me da más chile tener esto aquí, tío? Ahora sí. Con el simbolito que siempre me hace preguntarme qué será lo que he encontrado. Y el código igual. Que tampoco me interesa mucho, pero bueno. Personajes. Pues nos falta... Gunlod. Que nos acabamos de acostar con ella. Y Stungar, que es el padre. Loli, 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 loli. Bueno, venga, pues ahora sí os veo en un minutillo. Allí. Te han descubierto robando en pleno acto. ¿Qué traición? ¿Qué traición? ¿Qué farsa? Te trato con honor en mi casa. ¿Y es así? ¿Cómo me lo agradeces? Te vi en el banquete, Loki. No me sorprende que te disfrazaras con todo lo que has hecho. Alguien tenía que avisar a mi pueblo de tu traición. ¡Sutunger! Debes mostrarle cómo tratan los Jotnar a los ladrones. ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Este va a ser muy parecido a... A este al... Al constructor. ¡He vivido demasiado para tener que soportarte! ¡Tus huesos se astillarán bajo mis botas! ¡Es el hielo para atrás! ¡Es el hielo para atrás! ¡Vamos, que ya caes! ¡Vamos, que ya caes! Da gracias por que me haya llevado yo el hidromiel y no Loki. Lo hago por la seguridad de los Sessir y los Banner. ¡Cambiarás incontables destinos, Abby! ¡Pero no el tuyo! ¡Ya lo veremos! La, era más complicado con el constructo, ¿eh? Debo buscar a Heerrokin en la fuente de Mimi. El constructor era más... Yo le voy a que paredes industrioso otro día. Bueno, gente, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a... Vamos a irnos a hacer el viaje rápido. Sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya sabéis que si os está gustando, me podéis dejar likes, comentarios, suscribir. Bueno, ya lo hice al principio, no lo voy a repetir. Así que nada, sed buenos, sed felices. Un saludín del Titus Morus. ¡Chao, chao!